Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio PENOFRA, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Señora Yamilet, su preocupación es común a muchos de nuestros lectores, de los visitantes de nuestro portal de Micondominio.com. La primera que usted nos plantea es si puede cobrar el condominio en dólares. Quizás el abordaje es, bueno, para preservar el valor de los aportes que todos los copropietarios hacemos para el mantenimiento de la cosa común, vamos a utilizar el dólar como un valor referencial externo. Lo aprobamos en la comunidad vía una carta consulta o una asamblea, sea virtual o sea presencial, o combinada la virtualidad con la presencialidad. Y aprobamos entonces utilizar el dólar como un valor referencial externo. Por supuesto, el dólar del marcador del Banco Central de Venezuela. Y eso les va a servir para administrarse de una manera mucho más eficiente y mantener de alguna manera el valor de los aportes y luchar contra la hiperinflación en Bolívares. Cierta hiperinflación, cierta inflación que existe también al momento de utilizar la divisa norteamericana y, por supuesto, la devaluación de la moneda. Eso con respecto a su primera pregunta. Y la segunda pregunta que nos hace es cómo presionar a los morosos en los tiempos que corren, utilizando también, por supuesto, el dólar como un valor referencial externo. Mire, en este momento es posible, dadas las disposiciones que ha tomado la disposición, la dirección ejecutiva de la magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, en general para aplicar en el sistema judicial venezolano, que hay un despacho que puede hacerse, que están haciendo los tribunales, un seguir funcionando y un admitir, por ejemplo, una demanda por cobro de Bolívares de manera virtual en las semanas de cuarentena radical. Y también cuando sea la semana flexible, puede entonces concurrir el abogado que ustedes hayan designado, a, por ejemplo, consignar documentos o hacer algún tipo de diligencia personalmente. Pero ya la situación que vivimos en el año 2020, que no podíamos demandar a un moroso por cobro de Bolívares porque estábamos en una situación de pandemia guión cuarentena, ya esa situación está siendo superada. Yo le quisiera recomendar que usted, en este mismo canal de YouTube, mi condominio.com.tv, vea los videos que hemos grabado con la doctora María Alejandra Parra. En esas piezas, María Alejandra explica cómo se fundamenta y cuáles son los pasos para llevar adelante una demanda por cobro de Bolívares que permita a usted, después de agotado el diálogo o la cobranza extrajudicial, que son los pasos que se aconsejan, entonces usted demandar por cobro de Bolívares. Si la deuda es considerable, si la actitud de esta persona no es de colaboración, no ha sido receptiva, no ha mostrado voluntad de pago, entenderse con la comunidad es la figura de la demanda por cobro de Bolívares la que aplica en este momento y más aún con esta flexibilidad que se ha producido en los tribunales venezolanos que nos permite actuar incluso en tiempos de cuarentena. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan micondominio.com en El Solidario.